Bueno, hay diferentes canciones que salieron en mi disco Pretty Boy, Dirty Boy Que es un disco que me ha dado muchísimas alegrías y que me ha puesto a viajar el mundo entero Gracias a Dios y gracias a usted, los mejores fanáticos de mi vida En este disco hay buenas canciones que me gustaría cantar esta noche para ustedes Pero con revisión, que ustedes canten conmigo Ahora que dice así Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte ¿Cuántos horas serían ya ser de tus padres? Que el corazón no elige cuando enamora el Señor Otra vez así Y pensar que ya tienes dueño Pero yo Contigo sueño Y qué hacer con esta locura Y sigo sufriendo Si no te quiero Vuelve Y pensar que ya tienes dueño Pero yo Contigo sueño Y qué hacer con esta locura Y sigo sufriendo Y sigo sufriendo Si no te tengo Y luego Cuando salgo un primo, Dirty Boy Después empezó a leer varias canciones Una de ellas Dice así Y quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas Motivate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pasértelo Y quiero volver a explorar tu cuerpo Y ver tu cara cuando lo tengas Motivate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pasértelo Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa y yo soy tu dios Si yo a la noche echamos tres Conmigo se te quito el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Hay ¡Ahí! ¡Uh! Volto una huya si están iso para un party anymore ¡Ahí es! Me creo Manuá Sigue, manuá Sigue, manuá Sigue, manuá Líbete, manuá Sigue, 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 manuá Vengas a la forma en que bailas con mi Tu movimiento es algo transexual Ya no pares de bailar No lo dices más, vencate a mi Ya no hay animal Ya no hay animal Ya no hay animal Ya no hay animal Jujo, 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 zapato Jujo, 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 jujo Y con pinnal, fujo, jujo y brown L Heroeva Casano Sigowonotiskin, gel T Middle Simple ¡Gracias!